Salome, Masehe Shabbat, la página Kufla Medheya Mudbet, estamos en la sexta línea donde dice Ketanay. Vimos en la página anterior la opinión de Rav Asi que la halajá que se le hace a la Brit Mila a un bebé en el día 8 es solamente cuando la mamá al dar a luz se volvió impura de tu matleida, pero si no entonces la Brit Mila no es el día 8. Y dice la cámara Ketanay, que la opinión de Rav Asi encontramos que es una majloquet entre los tanaim y trae una braita donde vemos esa majloquet. Ahora, como introducción a la braita, la braita habla de una persona que compra un esclavo de los goyim y la halajá es que la persona cuando compra o una mujer o un esclavo hay que hacerle estvilá y al esclavo también hay que hacerle brit milá y entonces ellos tienen que cumplir mitzvot como las obligaciones de la mujer. Ahora, entonces hay dos posibilidades que la persona tenga un esclavo que hay que hacerle brit milá o que lo compró cuando ya después de existir y entonces hay que hacerle brit milá. Eso es Miknat Kesef que lo compró. La otra posibilidad es que nació ya estando la mamá bajo la autoridad del Israel. En este caso es llamado Yelid Bait que nació en su casa. De esa forma también hay que hacerle brit milá. Y hay dos posibilidades, un posibilidades con respecto a las dos formas que el esclavo se da de él. Los dos posibilidades hablan de las dos formas. En un posibilidades dice hacerle brit milá el día 8 y en el otro posibilidades no dicen hacerle brit milá el día 8. Rashi trae a los posibilidades. Un posibilidades dice También el que nació en tu casa y también el Miknat Kesef que no está escrito el día 8. El otro posibilidades dice Los dos posibilidades. Si hacerle brit milá el día 8. Y en el pasú que está escrito el día 8 está también escrito la palabra Lajem para ustedes. Pero también aprendemos de eso que es como ustedes. Entonces esa es la diferencia cuando hay que hacerle brit milá el día 8 y cuando no hay la Lajad el día 8. Y de eso habla la Brayta. Entonces dice la Brayta Hay quien nació en tu casa que hay que hacerle brit milá el primer día que decir no hay el día 8 sino cuando puedes hay que hacerle brit milá. Ahora el que nació en tu casa no solamente que nació en tu casa sino que la mamá entró en embarazo ya cuando estaba bajo la autoridad de el Israel. Pero si ella entró en embarazo y solo después la compró eso es considerado Miknat Kesef y no Yelid Bait porque ya existía como oferta. Entonces ya lo compró y no nació solamente en su casa. Entonces ya lo compró y no hay que hacerle britán. Ese es el que él compró que hay que hacerle brit milá el día 8. La Kach Shifcha Uvla Daimah cogió una Shifcha que ya había dado luz. Entonces compró el bebé de ella también a ella con su bebé. En ese caso como él nació ya no bajo la autoridad del Israel. En ese caso es que es menos parecido a un bebé que nace en Israel. Por lo tanto en él no hay la halajada del día 8 sino cuando lo compra le hace brit milá. Yelid Bait ahora el que nació en su casa que como dijimos que quedó embarazada ya bajo su autoridad. Entonces Ese es el que hay que hacerle brit milá el día 8. La Baita no explica según Tanakama cómo es la halajada de Yelid Bait que se le hace brit milá el primer día. Después la Baita lo va a explicar. Pasa la Baita a la segunda opinión. Rav Hama Omer Yaldá veajarkach et vilá Si él la compró, entró en embarazo, dio a luz y solo después le hizo tvilá a la mamá. Eso es según Rav Hama el que no se le hace brit milá el día 8 sino cuando se puede inmediatamente. Porque la mamá cuando lo dio a luz, como todavía no había hecho tvilá, por lo tanto no tiene la impuridez de Tumat Leidá. Por lo tanto es como Rav Hama que no hay la halajada de hacer la brit milá el día 8 y eso es la gem como en Am Israel. Entonces también en ella es la misma halajada. Y Tanakama no opina así. Eso es lo que la cámara dijo que hay una majloque Tanaim en la opinión de Rav Hama. Sigue la opinión de Rav Hama. Si primero le hizo tvilá a la shifjá veajarkach yaldá y después dio a luz, zeu yelid bayit hanimol leishmoná. En ese caso ella cuando da luz se vuelve impura de Tumat Leidá. Y entonces la brit milá es el día 8 y como dijimos antes estamos hablando de que él la compró antes de que esté en embarazo. Entró en embarazo y después depende. Si le hizo la tvilá antes de que dé a luz entonces la brit milá es el día 8. Si hizo primero dio a luz y después hizo la tvilá entonces la brit milá segundo Rav Hama es el primer día. Y dice la gemara ve Tanakama. Según Tanakama la primera opinión. No importa cuándo la mamá hizo la tvilá, si antes de la luz o después de la luz, da lo mismo. Aún si no se vuelve impura de Tumat Leidá con la luz, de todos modos la brit milá es el día 8. Esa es la opinión que opina no como Rav Hama. Ahora pregunta la gemara. Lo que vimos que no hemos visto como según Tanakama es el Yalid Bait que se hace brit milá no el día 8. Entonces dice la gemara. Dice la gemara. Entendemos según Rav Hama todas las cuatro posibilidades que también en Yalid Bait y también en Meknat Kesef. Sea la brit milá una vez el día 8 y una vez el no el día 8. Y lo mismo en Meknat Kesef. Solo que en la Bait anterior no explicamos todavía según Rav Hama cómo es Meknat Kesef. Entonces ahora la gemara lo explica. Y dice así. Yalda veajarkaj et vilá. Si ella, él la compró y después entró en embarazo. Y dio a luz y después le hizo tvilá. Zeu Yalid Bait che nimor le ejad. Esa es la brit milá que no es el día 8. En Yalid Bait. Y a Tbilá. V'achar kaj yalda. Zeu Yalid Bait che nimor le ejad. Si primero fue la Tbilá es pues el día 8. La brit milá el día 8. Eso ya lo mencionamos antes. Ahora pasamos a lo que no mencionamos antes. En la opinión de Rav Hama. Meknat Kesef. El que él compró cuando ya existía. Potemple se tenen un feto. Nimor le ejad. Que hay brit milá el día 8. Que gón. Se lequech shifcha meuberet. Cogió una shifcha que ya estaba embarazada. Ve a Tbilá. Le hizo Tbilá. V'achar kaj yalda. Y después de Dios. Meknat. Eso es el caso. Que se le hace la brit milá el día 8. Meknat Kesef. Si él compra a la mamá cuando ya está embarazada. Nimor le ejad. Que da a luz solo el primer día. Que decir que no hay que hacerlo el octavo día. Que gón. La gemana dice una forma que puede ser. Que lo compraron dos personas. Quiere decir una persona compró a la mamá que ya está embarazada. Y la otra persona compró el feto no más. Entonces cuando ella da luz. Entonces el dueño del ubar del feto no tiene nada que ver con la mamá. Por lo tanto no es parecido a la gem. No es parecido a un israel que nace. Por lo tanto en ese caso es que la brit milá es el día primero. Y no hay la halajá del día 8. Y ese es el caso según Rav Hama de Meknat Kesef que no es el octavo día. Ahora podría más fácil la gemana mencionar el caso. Parecido al idbite decir que una persona compró la shifjá embarazada. Pero no le hizo tvilá antes de que dio a luz. Entonces cuando ella da luz como no tiene la impuridez de la idá. Por lo tanto es que sería la brit milá el día 1 y no en el día 8. Solo Rashi dice que la gemana quiere decir un jidush más grande. Ahora la gemana no dice el caso en Rav Hama según como lo dijimos antes. Como la brit milá el día 8 sino el día 1. Entonces la braita dijo que él compró la mamá. Y ya el bebé cuando ya había nacido en ese caso es que le hace la brit milá el primer día y no en el día 8. Ese caso dice Rashi no lo podemos decir pues es verdad para Rav Hama lo mismo. Pero para Rav Hama no tenemos que decir ese caso. Porque aún si él la compra a la mamá cuando está embarazada y no le hace tvilá. También sería la brit milá el día 1 y no el día 8. Entonces no podemos decir que lo compró la mamá con su bebé. Entonces o hubiéramos mencionado el caso que es más simple que ella está embarazada y no le hizo tvilá antes de dar a luz. La gemana dijo un caso que hay un jidush o una novedad que dos personas compraron uno la mamá y otro el feto. Y de todos modos la brit milá aunque se le haga la tvilá antes de que dé a luz. La brit milá no es el día 8. Pregunta la gemana Según la opinión de Tanakama que no importa si está impurado de ley da o no de tomo de la brit milá el día 8. Vimos ya tres casos. El que él compró a la mamá sin estar embarazada. Como encontramos un caso que él compró a la mamá sin estar embarazada. Entró en embarazo bajo su autoridad y de todos modos la brit milá es solo el primer día. Quisiera decir no tiene que ser el día 8 si para Tanakama no importa si está impurado de ley da o no. Dice la gemana Dice la Virmía un caso especial que una persona compró a la chifra pero no a ella misma sino compró los derechos de que todo lo que ella dé a luz sea de él. Entonces cuando ella da luz a él le pertenece solamente el ubar y no tiene nada que ver con la mamá. En ese caso entonces la brit milá no es el día 8 porque no es parecido a un Israel cuando nace. Y eso es lo que es llamado lo que a chifra le ubará. Dice la gemana A niha eso está bien según la opinión También parecido a eso una persona puede venir donde el amigo y decirle mira yo quiero comprar todas las frutas que salgan de tu árbol. Eso es perot comprar las frutas sin comprar el mismo árbol. Entonces aquí es lo mismo él compra solo lo que ella produzca aquí viejol que dé a luz. Eso es lo que él compra sin comprarla a ella. Entonces hay quien opina que el que compra las frutas Entonces no compró el árbol aquí en este caso no compró a la mamá. Pero hay otra opinión Hay otra opinión que el que compra los frutos del árbol es como si compró también el árbol. Por lo tanto aquí en este caso también como él compra los frutos de la mamá es como si compró la misma mamá. Entonces si él compra la mamá otra vez vuelve la halajá que si ella da luz la brit milá es el día 8. Entonces no tenemos respuesta en qué caso habló Tanakama. Dice la gemana Hay otra posibilidad. Todo lo que dijimos que cuando una persona compra una shifra o un esclavo kna'ani tiene que hacerle tvilá y brit milá si es un esclavo. Y si ellos no aceptan la halajá es que él tiene que dejarlos irse. Él no puede quedarse con ellos si ellos no se empiezan un poquito a convertir y cumplir mitzvot como mujeres. Eso es si los compró sin hacer ninguna condición de antemano. Pero si él de antemano los compra con la condición que no se vuelvan judíos del todo de no hacerle tvilá. En ese caso no hay que hacerle tvilá del todo. Entonces en ese caso que él compró a la mamá cuando no está embarazada para que ella nunca, nunca hacerle tvilá. Y le nació un bebé bajo su autoridad. Al bebé le hace brit milá. Pero al bebé no es el día 8 en ese caso. Porque ella completamente no va a ser tvilá nunca. No va a ser parecida a misrael de ninguna forma. Entonces ese caso es el que es diferente. Y no es el caso de la gem que se ha escrito el día 8. Si no se le hace brit milá. No el día 8. Y pasa la akbará a otra braita y otro tema. Dice la gemana Tania. Un bebé que vivió 30 días. Entonces sabemos que no es Nefel. Que sí que es Ben Kayamá. Que existe. Mientras que si vive menos de 30 días. Es considerado Nefel. Que es como si nació muerto ya. Y hay muchos nafkaminos, la alhaq en eso. De todas maneras. Cuando es que no es Nefel. Cuando vivió 30 días. ¿De dónde lo aprendemos? Sheneyamá ufduyav mi ben jodeshtifde. La mitzvá de Pidyon Aben se cumple solo el día 30. Ya aprendimos por qué la Torah dice esperar hasta el día 30. Quiere decir que solo cuando vivió 30 días. Es que es Ben Kayamá y no es considerado Nefel. Sigue la bright. Dice Shmoná tiamim be beimá en no Nefel. Cuando es que un animal sabemos que es Ben Kayamá y no Nefel. Cuando pasaron 8 días. Sheneyamá umiyó mashmení vaala y ratzel el korban ve gomer. El pasuk dice el korban un animal se puede sacrificar como korban solo desde el día 8 en adelante. Antes de eso es duda que tal vez es Nefel y no puede ser korban. De todos modos, ahora aprendemos con respecto a Brit Milán. Dice la Gemara, Eso quiere decir que cada bebé que no han pasado 30 días tenemos a Fe. Tal vez es Nefel, tal vez es como algo muerto. No es Ben Kayamá, no existe. No es algo que tiene existencia. Entonces viene la pregunta, ¿Cómo podemos hacerle Brit Milán en Shabbat el día 8? Puede ser que es Nefel y no estamos cumpliendo la mitzvá de Brit Milán. Porque un Nefel es considerado como si ya estuviera muerto. Dice la Gemara, Amarav Adabar Ahavá, Malinotomi Manafshach. Dice Rabadavar Ahavá que se hace de forma de Manafshach. Es decir, no perdemos en hacerle Brit Milán. Im Hayu Shapir Kamail. Si no es Nefel, entonces está bien, está cumpliendo la mitzvá de Brit Milán. Vim Lab, si sí es Nefel, entonces Mechatech Babasagu. Es como cortar cualquier carne de alguien, de algo que no está vivo. Cortar una carne no es la prohibición de Chabura, la Melajá que es prohibida en Shabbat. Por lo tanto, Entonces Neiman Afshach, Si está, es vivos, Ben Kayamá, Hicimos la mitzvá. Si no es Ben Kayamá, entonces no hicimos Melajá. Entonces no hay problema de hacerlo en Shabbat. Pregunta, La Gemara Vela Adetania, Lo que está escrito en la Brayta, Si hay un bebé que tenemos la duda si nació en el mes 7 o en el octavo mes, entonces no sabemos si nació en el día en el mes 7, por lo común es Ben Kayamá. Si nació en el octavo mes seguro el Nefel. Dice la Vela Adetania, ¿No se hace Chabura el Shabbat? Pregunta, La Gemara, Amai, ¿Por qué no se hace Brita Mila en Shabbat? Ni mele, ¿Memá Nafshach? Hicimos también aquí la Brita Mila, ¿Memá Nafshach? Im Hayus, Y es Bío, o que es nació en el 7 o mes, Shapir Kamail, que hacemos la mitzvá Brita Mila, Entonces es como cortar cualquier otra carne, y no hay la melajá, porque entonces dice la Brita, no hacerle Brita Mila el día octavo, dice la Gemara, Dice Mar, el hijo de la Rabina, yo y Rabnehumi Bar Zecharia, los dos lo explicamos esta Brita, que esta Brita dice así, De verdad, un bebé que tenemos duda, si nació el día 7 o el mes 8, el mes 7 o el mes 8, si le hacemos Brita Mila, aún en Shabbat, lo que está escrito, que no se hace el Shabbat, eso se refiere a la Brita, con respecto a los preparatorios de la Brita Mila, como preparar el cuchillo, y según la opinión de Rabel Yezer, que por lo común, si se hacen los preparatorios, en este caso, que es duda, si es un bebé común y corriente, que por lo común, va a vivir, entonces, como hay la duda, en este caso, es que no se hacen, los Mahshirei Mila en Shabbat, y a eso se refiere a la Brita, pero la Brita Mila misma, si se hace, y hasta aquí, Kufla Medhey, Amu Debet, muchas gracias, Batshahat.